Viernes Santo, sabemos que es un día muy especial y muy importante para nuestra fe cristiana, porque en este día conmemoremos la muerte, la pasión, la muerte de Jesucristo, nuestro Señor. Y acá en Mendoza, cada Viernes Santo hay mucha gente, muchos cristianos, que viene de todas partes, de diferentes lugares, para rezar, para confesarse y también para vivir esta experiencia a través del Vía Crucis. A las 5, normalmente el viernes no hay misa, hay celebración de la pasión. Y acá la vamos a hacer a partir de las 5 de la tarde. Que Dios Todopoderoso, nuestro Padre, que nos ha creado para que estemos bien, los bendiga, bendiga su vida, a su familia, especialmente esta misión muy importante que están realizando. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús nos ha dado la prueba más grande de su amor, dando su vida por nosotros. Soy creyente, pido por todo, doy las gracias. Por toda la familia. Por toda la familia y por todos. Todos los años ven. ¿De dónde vienen? De las eras. De las eras, para pedir, agradecer. Sí, para pedir, agradecer. Sí, sí, es una cuestión de fe. A pesar de todo, de los tiempos, todo, pero nos da lugar a todos. Siempre venimos y, bueno, agradecer a Dios por todo lo que nos da. Y bueno, siempre contentos. Por todo la salud, ¿no? Es lo más importante. Sí, bastante. Ahora por la familia, todo. Siempre pedimos por la salud. Gracias. Gracias.